¿Estamos en vivo, no? Sí. Que si no tienen chalecos, ahora tenemos armas, todos los equipos nuevos, el mejor centro de control del estado de Guanajuato, el mayor número de cámaras por ciudadanos, una policía valiente. Pues este es el momento de ver de qué lado estamos cada quien. Los que están del lado de la delincuencia y los que estamos del lado de la seguridad con una policía buena, trabajadora. A esta gente que se juega la vida no le sirven estos comentarios porque los desprestigiamos. Lo que estás es haciéndole, abriéndole la puerta o haciéndole el favor a la delincuencia, lo digo respetuosísimamente. Pero lo tengo que decir, porque no lo puedo dejar pasar menos como jefe de la policía y pues por eso estamos aquí trabajando y aquí vamos a pasarles revisto. Vale, pues.